Música Que buenas a todos gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video mas al canal Yo soy Goniris, espero que esten muy muy bien el dia de hoy Gente pues ya estamos aqui en un video En un nuevo video de Gears of War Se que el pasado era de Este pues de Halo No tuvo tanta aceptacion Como yo creia tal vez Pero pues respeto su punto de opinion Halo pues en fin vamos a seguir subiendo No se preocupen para las personas Que si le gusto pero pues Obviamente pues soy de Gears no? Que les digo Asi que banda asi como estan oyendo en el titulo No se cuantos Gears packs vaya a abrir Porque no se A Krause en 25 Gears packs le salieron ya estos dos personajes A Spark le salieron en 7 Creo asi que no se Mi suerte no traigo playera De la suerte Estan pues una chamarra Una gorra No se si sean de la suerte Como tal Pero Blenfreshon tiene su playera de la suerte Serge tiene su barba de la suerte Spark tiene sus lentes de la suerte Y pues bueno pues yo no tengo nada No un amuleto pues yo creo que seria la gorra O yo que se no? Asi que vamos a abrir los packs Como ven Aqui estan los locust Ah Eh Que han emergido Ok aqui tenemos como que lo inicial Que nada mas salieron dos locust Que son el granadero Y pues el drone normal La verdad yo espero tener al granadero El drone no estaria mal Pero pues prefiero al granadero Quiero a los dos Quiero a los dos En este video venimos por los dos Sin embargo Creo que nada mas tengo para comprar Cinco Cinco Person Cinco year packs Y pues bueno Osea que pueden ver Miren Pues son las actualizaciones de marzo Pues aqui nada mas es lo que vienen los locust Pero en fin vamos a poner ya Este A para continuar Como ven Estamos en el bonito menú Y bueno vamos a abrir los year packs Banda Estan listos Vamos a ver Como pueden ver Tengo 5943 Pinches servidores de gears No me dejaron ahorita jugar Para conseguir esos 50 créditos Y poder comprar Otros packs Pero por lo menos Cinco year packs Si están seguros Ahorre mucho tiempo Este pues para esto Y pues Que les digo No Ya me habia gastado Creo que me quedaron 5000 créditos antes Porque los gasté buscando a Tai En estos year packs Banda Vienen lo que son Los drones Que bueno Que es este El granadero y el drone Y viene pues Tai Calizo Que Tai Aqui si me sales Te ventaria la puta madre Porque pues no quiero que me salgas Asi que Vamos a abrir el primer year pack Banda Nos sentimos con suerte Vamos a poner así como En google Vamos con suerte Ok Listos Todo se esta grabando bien Ok Vamos a abrir El pack me gusta mucho No se Me recuerda a gears 2 No se porque Miren Tenemos la primera Que es epica Tenemos la segunda Que es Vamos por amarilla Vamos por amarilla Y en el primer pack Y en el primer pack Quiero que me salgas Hijo de puta Ok Vamos Morada Puta madre Ok Vamos a abrir primero Las verdes Que bueno Ya creo que Bueno la común La no común Ya tenemos el emblema Vamos a abrir otra vez Es masculita Pues son Skins Pero no me gustan mucho Este esta chido Creo que este parpadea Osea Tiene como movimiento No se A ver Vamos a abrir este Y pues bueno Me salio gear del día Eh Sin casco No lo tenia No hay problema No hay problema Vamos a abrir el siguiente Estoy grabando esto de noche Porque se me fue todo el dia Pero en fin Eso es mas adelante Ok No nos salio Epica Por favor Epica 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 No mames No puede ser Ok No hay problema No hay problema Ojalá no salga En serio Tendria mucha mala suerte Si no Nos llega a salir nada Eh No se cuantos gear packs Se este abriendo Hasta al final Pero bueno Pueden ver No hay nada Eh Pues no Osea No hay nada Vamos al siguiente pack Ok Es el ultimo Que compre Osea Toda tengo Para comprar otros dos Asi que pues Vamos a ver Que tal nos va Vamos 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 No mames Que pedo Que pedo Que no hay pedo A ver si nos salen Ahorita Pues no se A ver Vamos a abrir Ya las Las epicas Entonces no es Como que mucho No me gustan mucho El gear del día Sin casco Sinceramente no me gusta Me gusta más el Gear normal Pero bueno Vamos a salirnos De aquí Vamos a comprar Otros packs Vamos a comprar Unos dos Eh Dos es lo único Que puedo comprar Porque me faltan 50 putos créditos Ok Con esto serían 5 packs Vándalos Los que abrimos Asi que vamos A ver Vamos 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 Epica 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 No mames Que pedo Que pedo Me siento con mala suerte Y me quejaba de Krauser No No puede ser No puede ser Ok Vamos al último pack Neta si no me sale un puto dron Si no me sale algo Me mato Me mato neta O sea Neta no se que haría Ok Vamos a abrir primero Como viene No mames Oh Ay al fin No mames Ya había dicho Que mala suerte Tengo Saben que estaría Bien cagado Que fuera Taineta Creo que con eso Me mato Pero no Eh Esperemos que sea El enjambre Digo el enjambre Son locos Esperemos que sea El granadero Banda Así que vamos a ver Puta madre Ok Me salió un dron No hay pedo No hay pedo Bueno ya tenemos Al menos Un personaje Eh No se Gente No se Si Me juego una partida Más Para comprar Un gear pack Más Y ver si nos llega A salir Este personaje Porque dinero De verdad No tengo O sea dinero Físico Plata pues No tengo Así que pues Voy a creo que A jugarme una partida Y regreso en un momento Aguanten Bueno banda Ya me fui Como una pinche hora A jugar Ya conseguí 2100 créditos Y eso que nada más Necesitaba 50 Pero los servidores De Gears No me querían Dejar entrar una partida Y pues Fue un desmadre Pero en fin Ya tenemos Vamos a comprar El último Gear pack Banda Vamos De una vez Lo están viendo Como lo adquiero Es raro ver Que tiene ya Bien poquitos Este Créditos Después de tener 15 mil 20 mil En fin Se está grabando Todo Ok Ok Esto es muy Muy importante Nos tiene que salir El Locust Granadero El granadero No Por Dios En serio Es el último Gear pack Abrimos 6 Gear packs Así que vamos A ello Vamos banda Aquí les pido Que abran El gear pack Conmigo Es más Hagan sus manos Así como que van A abrir un pack Físico Abrete Pinche pack A ver Aguanta así Y pinche aire Le suelta Porque está bien cabrón Bien pinche mágico Ok No se preocupen Vamos a ver Tenemos verde Vamos a Vamos No quiero cagarla Como siempre la cago Cuando pongo el control Así Vamos a ver Vamos 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 Legendaria 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 Puta madre Ok Pues bueno Que les digo Banda Que les digo Ya tenemos Mucha chatarra Aquí Vean Ni siquiera Bueno La Nasher No me gustan Estos diseños Pero De algo a nada Pues nada Pero que se puede pedir Yo creo que voy a estar Jugando Banda Este Pues Al rato Me pienso echar una partida Con este personaje Que debe estar por acá En el enjambre Pues aclarando Unos cuantos mitos Igual Blanfreshion Creo que va a hacer Un video aclarando mitos Acerca de los Locust Y pues bueno Si quieren ver la partida Les desaparecerá una tarjetina En la parte de acá O abajo en la descripción del video Nada más me salió El Drone Locust Pero bueno No está tan mal De hecho Este Pues Me gusta O sea es un personaje Que pues está chido Como tal Pues ya Vamos a cambiarlo un poco Nos salió al menos Un Swarm Que bueno Es lo importante Pues bueno Déjenme en los comentarios Que opinan Que bueno Es que no sé Era muy difícil Que te salieran Yo compré 6 Gear Packs Y de esos los cuales Me salió nada más Un Drone Así que pues bueno Que les digo Ya con eso me conformo Voy a seguir Comprando Gear Packs Pero ya no voy a hacer videos Yo creo que Si me llega a salir Lo publicaré En mi cuenta de Twitter Así que sígueme en Twitter Va a estar por aquí Abajito ArrobaGonerKraken Sígueme para que veas Lo que publico Lo que subo Y todo Ahí estoy muy al pendiente Y en Facebook Hay unos cuantos Momasos Ahí este pues En mi página Por si gustas Pasar a verte Ahí no es tanto personal Es más que pues Pases un buen rato En esa página En Facebook Que suben memes Y pues bueno En mi Twitter Si es más como yo A veces retuiteo Algunas noticias De Gears A veces les digo Como estoy O les hago Algunas encuestas Para mis videos Así que manténganse Al pendiente Ahí banda Sé que muchos de ustedes Quieren saludos Pero no No hice una dinámica Como tal Muchos de ustedes Me pidieron saludos Pero pues más adelante A ver si hacemos Una dinámica En el próximo video Así que gente Ya saben Like favorito Los comentarios Espero les haya gustado Mucho el video No olviden apoyarlo Con un like Y pues claro Por qué no Mándame tus Mándame Mándame tus fotos A Twitter Para que yo pueda ver Qué te salió Qué personajes te salieron En serio Me interesaría mucho A ver si te sale El este El enjambre Bueno Digo el enjambre Locus Granadero Así que bueno Sin más banda Ya saben Like favoritos Comentos Nos vemos Hasta la próxima Con más contenido Y Bye